¡Buenos a todos y bienvenidos un día más a nuestras aventuras en el Team Rocket! Teníamos que ayudar a todos con un pequeño problema llamado Bruno, así que nos hago esperar más y vamos allá. Oye, aunque el problema es que no tengo bici, ¿me van a dejar pasar? ¿Ventajas del Team Rocket, supongo? De acuerdo, no voy a perder el tiempo en el entrenador de random, tengo una misión que cumplir. A ver, en teoría Bruno va a tenerme en un nivel del normal. Básicamente, porque ahora mismo contra un entrenador de nivel 50, pues no puedo luchar. No, Marwa, no me vas a tener que dar la vuelta. Por lo menos hoy me acuerdo de que tenemos vuelo, y esto nos permite volver a los puntos bastante más rápido. Algún día habrá una misión contra el Elocke y vamos a fracasar total y absolutamente. Pero con un poco de suerte, ese día no será hoy. De acuerdo, están aquí. Yo entiendo que lo más inteligente sería atacarle por la espalda, ¿no? También es verdad que ahora estoy rodeado. Quizás no ha sido el mejor plan. De hecho, cambiemos de estrategia, vamos a ir por delante, ¿vale? Si hay una persona dudosa en el mundo de Pokémon fuera de los equipos de villanos, es el Slans, ¿vale? Así que hacerle caso, no sé si es lo mejor. Bruno, da igual cuántos músculos tengas. No puede hacer nada contra el musculoso poder del mal. Venga, vamos allá. Quiero ver en los comentarios, ¿vale? ¿Cuántas veces pensáis que el señor Bruno me va a mandar al centro Pokémon? De momento me saca siete niveles. Aunque bueno, no es lo peor del mundo, porque un lanzallamate espoiler le va a meter muchísimo, ¿verdad? Ahí está, media vida. Que a ver, ahora nos va a volar seguramente, pero bueno. ¿Del siguiente golpe otro Pokémon? Ojo, de hecho ni siquiera lo hemos aguantado. Bruno, te falta daño, ¿eh? Lo que no le falta es aguante. Pero a nosotros no nos falta suerte. Ahí está la quemadura, nada, increíble. Totalmente planeado, gente. Como ese crítico que hemos aguantado también. Nada, el arco de redención de spoiler, de pasar a salir simplemente a poner el sol, a derrotar a un Pokémon que saca siete niveles, es cine. Llegó el momento del señor de las tinieblas. Llegó el momento de Ohafail y de sus fallos en Zornífero. Ah, mira, Fallon también, no pasa nada. Empezamos a turno limpio. Ohafail, ¿puedes hablar de fallar el Zornífero, por favor? Así por el tema de ayudar al equipo y demás. Sinceramente esperaba que iba a hacer algo. Bueno, claro, algo aparte de habilitarse, claro. Bueno, para estas cosas hay que confiar en el inicial. Adelante, Golbat. ¿Ahí va el daño? ¡Buenísima, por favor! Poliobrotal 43, podemos, ¿eh? Si acertamos los ataques, claro. Madre mía lo que mete Golbat, es una locura, ¿eh? La cosa es que no sé si alguien de estos puede ganarle al Poliobrotal con esa vida, ¿eh? Contraquita con un ataque rápido, no es suficiente. ¡No, encima puño de negraje, no, Carl! ¡Les has ayudado! ¡Traidor! Nada, está entero ya. ¡Maruak, aguanta! ¡Aguantado! Venga, dos críticos. ¿Ahí va el primero? No, ni con crítico, crítico cae, ¿sabes? Poliobrotal no va a tirar presente o algo así random de repente, ¿no? Hubiese estado bien. Si esta vez no esquivo a los entrenadores y subimos de nivel, seguramente ganemos el combate. Así que vamos allá. A ver, sé que ahora mismo estamos lidiando con Bruno, pero aquí hay muchos motoristas con los que entrenar. Después de estar con entrenamiento cinco minutos, somos imparables. Esta vez debería caer, ¿no? Tenemos un nivel más. ¡Ahí está! Aunque bueno, el resultado va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Lo único que esta vez, en vez de sacar a Ojafeir para que no haga nada, vamos a sacar a Golbat. ¡Ahí está, gente! Es que Golbat no falla. ¡Y además, crítico! Que por cierto, vi un pequeño spoiler y es que aquí Crobat no evolucionó por la mitad, sino que evolucionó por nivel. No voy a decir cuál exactamente para que sea una sorpresa, pero bueno. Cuando lleguemos, ya lo veréis. La cosa es que como Crobat va a ser una locura, ¿no? Porque ya mete el horror haciendo Golbat. Es que se ha soleado dos tercios del equipo de Bruno, ¿eh? Venga, Bruno, que hay un par de montañas con poca agua. Seguro que tus lágrimas le vienen súper bien. Dice que ha sido el combate más impresionante que ha visto en su vida. Me pregunto si habla del primero o del segundo. ¡Eh! Me han dado fuerza, ¿no? Me duele un poco quitarle la supervelocidad a Carl, pero bueno, es lo que hay. En fin, regresemos. ¡Que no me ha olvidado! Bueno, regresemos con el objetivo principal, Articuno. De hecho, no, porque tengo que hablar con Koga. Koga, como recompensa, me voy a dar la mente de tóxico, ¿no? ¡Eh! ¡Un pase de Safari! De acuerdo, aunque no quiera hacer cambios en el equipo, podemos hallar un vistazo a una zona de Safari, ¿no? Total, si es gratis. ¡Venga, a explorar! Si encontramos una zona de solo chance, ese estaría increíble. Una cosa, normalmente aquí te dan surf. ¿A nosotros qué nos van a dar? ¡Básicamente nos han dado un combate! ¡Maravilloso! ¡Ostras! ¡Un Tauros! Como tenga frustración nos revienta. Pero bueno, hay que confiar. ¡Lanzallamas! ¡Vale muy buen daño! Y de hecho se ha apustado el suyo, o sea que no va a hacer nada. ¡Muchos Pokémon raros, pero muy poca skill de entrenador! ¡No me llega ni a la zona de los zapatos! ¡Vosotros sabéis el skill que hace falta para darle todo el rato a lanzallamas! ¡Estos son años de práctica y perfeccionamiento! Bueno, la táctica contra un Tragore no va a funcionar, ¿ok? ¡Vamos a pasaros a fail! ¡Ahí va el Sornícero! ¡Y esta vez ha dado! Quiero intentar ganar con hiperrayo, pero para eso hay que bajarle la vida muy poco a poco. Yo creo que con esta vida lo debería dar, ¿no? ¡Ahí va el hiperrayo! ¡Por favor! ¡Se suficiente, por favor! ¡Ahí está! ¡Madre mía! El auténtico legendario de la región. ¡Ah no! ¡Perdón! ¡Que será Byplum! ¡El auténtico pseudo-legendario de la región! ¡M03! ¡Un momento! ¡Eso es surf, ¿no? ¡Claro! ¡Es que no tenemos surf! ¡Teníamos un centre con surf! ¡En fin! ¡Ahora sí! ¡A por la misión principal! ¡Y ninguna cantidad de medusas va a poder detenerme! Como he aprendido mi lección del camino de Bicis, esta vez voy a luchar contra todo el mundo. Por lo tanto, voy a tardar un poco más en llegar. Por suerte, como contamos con la magia de la edición, no hemos tardado mucho. Así que venga, pa' adentro. Tenemos que corregir el error llamado Articuno, pero para ello hay que encontrarlo. ¡No! ¡Van a haber puzzles! ¡Pulles! Los puzzles son mi enemigo natural, no puedo con ellos, ¿eh? Estas rocas no los puedo tirar por aquí, ¿no? O sea, es imposible. En fin, tendré que saltar yo. ¡Ostras! Y al final ha sido fácil y todo. Oye, y si en vez de luchar contra Articuno, le tiramos directamente la piedra. El tipo roca le hace por cuatro, o sea, que de un golpe caería. Pero bueno, ahora en serio, a por Articuno, que lanza a su Pokémon, Articuno. Vale, eso más rápido, ¿cómo te los quita? ¡Uf! Bastante, y nos ha confundido. Bueno, pues una de nuestras mejores opciones está fuera. Pero no pasa nada, porque aquí llega Oaxafail con su sonífero. ¡Ahí está! Es increíble. ¡Se ha curado con una valla! ¡Pero por qué te grababas yo a Articuno! A ver, Khan, sin presión. Pero como pierdas tú, tenemos que volver hasta aquí. También te digo, podrías fallar un Venda, vale, Articuno, ¿eh? No se me da el daño, pero no va a dar, ¿eh? Aunque bueno, está quemado. Vale, simplemente tenemos que ganar tiempo. Voy a pasar a Golbat. Ahí está, por poquito, pero aguantado. Este turno tendría que caer, ¿no? ¿En qué momento le quitaría el ataque rápido a Khan, tú? En fin, Golbat, te toca llevarte el golpe que tiene más experiencia. Además, como no evoluciona por amistad, no pasa nada. Y además, tenemos la imagen de que Khan ha derrotado a un Articuno. ¡Todos beneficios! Vale, nos está hablando Giovanni. Con un poco de suerte, nosotros los dos habrán ganado también, ¿no? Pues tiene pinta que a Andra no le va bien. De acuerdo, somos parte de un equipo de rescate. Así que no hay tiempo que perder. ¡Let's go! Vale, Petrel, ¿cuál es el plan? ¡Ostras! ¡Ahora lo haré ahí! Vale, tengo que ir yo por Sattos. Pues, no sé con qué le vamos a ganar, ¿eh? De acuerdo, la cosa tiene mala pinta. Así que démonos prisa. Como seguramente este Sattos tenga algún tipo de valla, voy a tirar un desarme. Si aguantamos el golpe, claro. Ahí está, fuera. Lo sabía. De acuerdo. Ahora el plan en teoría es sencillo. Simplemente que Spoiler haga lo que pueda, ¿vale? Que después salga nuestro amigo Oaxafail y que lo duerma. Oaxafail, eres la parte central del plan. Cumple, por favor. ¡Ahí está! Es el mejor Pokémon del mundo. Y de hecho, ¿sabes qué, Sattos? ¡Híperrayo! ¡Ahí va el daño! ¡Madre mía! Bueno, espérate, se ha despertado. ¡Y paso! ¡Aguanta Oaxafail! ¡Ahí va! ¡Es un punto de vida! ¡Es un monstruo! ¡Es un titán! ¡Es increíble! Y para rematar, otro hiperrayo. Nada, gente. Top 1 Pokémon. Y ahora sale como de aquí corriendo que la cosa tiene mala pinta. ¡No! Como sea un combate, no podemos hacer nada ahora mismo, ¿eh? ¡Tenemos que luchar de verdad! ¡No! Electrode. Esto es súper rápido, ¿eh? De ellos, más que nosotros. Este. Para que estuve media bien, tiene que quitarle un menú de media vida, ¿eh? ¡Uf! Bueno, ha sido crítico. Con que esta vez sea un golpe normal, vamos bien. ¡Ahí está! Necesitamos un crítico, ¿eh? ¡Es más rápido! Carl no aguanta un tajo cruzado, ¿eh? O sea, es imposible. ¡No ha aguantado! ¡Critico, Carl! ¡Lanta la valla! Nos queda un Pokémon. Pero eso ha fail. ¡Tiene puño de hielo! ¡No! Voy a tener que enfrentarme a los santos otra vez también, ¿verdad? A ver, obviamente las cosas están complicadas. Pero tengo un plan. El inicio va a ser el mismo. Pero ahora, en vez de dejar caer a Marwap, lo vamos a proteger. Y a Spoiler, que pone el sol, también. Yo creo que el plan ha salido perfectamente, ¿no? O sea, cero fallos. Vale, hemos llegado hasta Surge con este equipo. Yo creo que no se puede. Aguanta Spoiler, por favor, ¿eh? Vale, buena. Se ha curado. Creo que no da, ¿eh? ¡No da, tío! Bueno, por lo menos empezamos el siguiente turno con los Fafir en el campo. El Ectabu, de acuerdo. Hay que dormirlo, ¿eh? ¡Buenísima! Y ahora que no se despierte. ¡Buenísima! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! Ok, le quedan dos, ¿eh? Nos va a reventar con algo random, ¿verdad? Sí. Ataques neutros tenemos que ganar, ¿no? Tenemos el sol puesto. Vale, vale, vale. Buena, 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 buena. De acuerdo, solo queda Electrut, ¿eh? Va a ser uno para uno, tío. ¡Oja fail! Tienes que darle atrena a Doras, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Buenísima! Esto está ganadísimo, gente. Esto está ganadísimo. Por cierto, en este juego el sol no se va, ¿verdad? Me da la sensación de que llevamos un montón de turnos con sol. Y un montón de turnos fallando el sonífero. De hecho, si no lo damos ahora, hemos perdido. ¡Uf! Menos mal. Y ahora sabéis que toca, ¿no? ¡Hiperrayo! ¡Puro daño crítico de más! Ahora saldremos de esta pantalla y aparecerá Lance, ¿sabes? Venga, sí, salgamos de aquí, que ya han habido bastantes combates. Me parece que esta imagen representa perfectamente cómo está nuestro equipo. Porque, seamos sinceros, si nos ha fail, no vamos a ningún lado. Jefe, no entra a darme unas vacaciones en el mundo digital o algo así. Creo que me lo he ganado, sinceramente. ¡Ey! ¡Un ascenso! Es increíble cómo traemos el mar al mundo, gente. Somos los mejores. Bueno, los peores, técnicamente. ¡500.000 nos acaban de dar! ¡Y 50 ultravals! Gente, esto es una lección de vida. El esfuerzo da resultados. Y que el tiempo retroceda cuando pierdes, también. ¡Ostras, que mando un aerodáctil también! Aunque bueno, como es obvio, al equipo no va a entrar. ¡Ostras, se viene el oro importante! ¿No van a contar el origen del Team Rocket? Vale, o sea que Lance convenció a la gente de Yoto para atacar Kanto. ¡Sabía que no era de fiar! De hecho, seguramente sea descendiente de Publio. ¡Un momento, que Lance tiene legendarios! ¡Ah, vale, no los encontró! ¡Menos mal! Vale, pero pudo atrapar una bestia legendaria. ¡Espero, por favor, que sea Suicun, que tenemos cuentas pendientes! Vale, en este juego, Oak y Giovanni crearon una Mewtwo para enfrentarse a Lance. ¡Ostras, vaya giro de la trama, ¿no? ¡Un momento, entonces en esta partida el Team Rocket son los buenos! ¡Ostras, ahora siento que ha traicionado al mal! ¡De acuerdo, ya tenemos nueva misión! ¡Ha llegado el momento señalado! ¡Es la hora de ir a Surf S.A. ¡Tenemos que conseguir que Giovanni pueda hablar con su presidente! ¡Y una vez que la reunión haya acabado, tenemos que salir del edificio y fingir haber sido derrotados! ¡A ver, sobre el papel parece sencillo, pero estoy seguro que de algún modo se va a torcer! ¡En fin, vamos allá! ¡Andra, ¿de verdad te parece el mejor momento para un combate? Bueno, al menos es más experiencia. ¡Es verdad, otro Electa, Agustío! ¡Estoy harto de este bicho! ¡Y mira que su evolución me encanta, pero que ha salido un montón hoy! ¡Y todos tienen puño y hielo! ¡Menos mal que Maruak, aparte de fallar los ataques, es ultra bulky! Golbatura más rápido, ¿verdad? ¡No! ¡Aunque bueno, por lo menos ha caído! Vale, este ursarín es un problema. Con un poco de suerte el rayo confuso nos lo quita de encima. ¡Uf! ¡No porra! Pues nada, a confiar en el poder del sol. ¡El poder del sol ha durado más bien poco! ¡Venga, a confiar en el poder del sol de medianoche! ¡Este sí! ¿De un mordisco cuánto le quitamos? Bueno, él nos quita muchísimo más y aparte se cura. ¡Tiene mala pinta! ¡A ver, si salta un crítico! ¡No! ¡Que poquita vida! ¡A ver, nos quedan otros jugadores estrellas! ¡Queda o ha fail! ¡Eso sí! ¡Un goldbat es un problema gigantesco! ¡Pero nada, que un sonífero no puede arreglar! ¡Se ha despertado! ¡Bueno, borra! ¡Va a depender de lo que aguante Maruak! ¡Onda Ignea! ¡Buah, por la parte especial aguantamos muy poco! ¡Ahí está, tío! ¡Oye, eventualmente me voy a hacer socio de los centros Pokémon, ¿no? ¡No tienen un carnet por puntos o algo así! ¡A ver, por lo menos esta vez hemos empezado preparados! ¡Aunque Maruak ha vuelto a empezar con la misma puntería! ¡Lo único que esta vez está congelado! ¡Me resulta increíble como en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás! ¡Va a tirar terremoto, ¿no? ¡No! ¡Buah, pues! Bueno, a este ritmo para Navidad puedo comprarme una linterna con los puntos Maruak, por favor, estate atento, ¿vale? Este Pikachu vendría a ser el Electabuzz, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es golpear al Electabuzz, ¿vale? Así, sin más ¡No he entendido! ¡Claro, gente! Lo único que hacía falta era una explicación visual ¡Ojo, por cierto, que Karen va a derrotar a un Flareon, eh! ¡Estamos ante la auténtica bestia! Aunque, a ver, Susanin tampoco está mal Oye, con el Surfle que está por la quemadura, ¿verdad? No tiene pinta ¡Cae, ¿no? ¡Ok! Nada, y golpe contra golpe ganamos, eh Bueno, no, porque el suyo quita el triple que el mío ¡Y ahora está más rápido! Menos mal que teníamos Pokémon de sobra esta vez Bueno, gente, a mí me hubiese encantado seguir con la historia Pero por culpa de Andra hemos perdido mucho tiempo Así que por hoy lo voy a ir dejando aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Recordad que hay un montón El like, la suscripción y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!